¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy quiero venar contigo Anita, con la quebradita Eres una muñequita Anita, con la quebradita Eres una muñequita, ahorita Tú la quebradita, la quebradita, la quebradita La quebradita con anita La quebradita, la quebradita La quebradita con anita Bailando Y la espalda y la salida Palma, 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 palma Y el grito, el grito A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Sac, 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 sí Los arados, saludos A la venta, a la venta, a la venta Vamos, vamos Hoy quiero bailar contigo anita Con la quebradita Hoy quiero bailar contigo anita Con la quebradita, la quebradita, la quebradita Quebradita con anita La quebradita, la quebradita La quebradita con anita Bailando Eres una muñequita, anita Con la quebradita Eres una muñequita, ni tra, con la quebradita, la quebradita, la quebradita con anita La quebradita, la quebradita, la quebradita con anita Y las palmas, las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Que lo escuchan a la mujer soltera La quebradita, la quebradita, la quebradita, la quebradita con anita La quebradita, la quebradita, la quebradita, la quebradita con anita ¡Eso! Para todo Chile y el mundo Son las mancheras, o sea, acá, adiós Y la onda llanera Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y las palmas, y las palmas, y las palmas, arriba, 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 arriba ¡Vamos, vamos, 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 vamos Y nos vamos pa'l baile, ¿cómo? ¡Sí! ¡A las pizaras! ¡Vamos! Vamonos pa'l baile, vamos a pachanquear Al ritmo del quebradito, que es un baile popular Las chicas bonitas, que quieren vacilar Bailando quebradito, que es un baile popular ¡Vamonos pa'l baile, vamos a pachanquear Vamos a hacer baile, vamos a disfrutar Bailando quebradito, que es un baile popular Bailando, baile, vamos a pachanquea Y las palmas, las palmas, las palmas, sí, 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 sí Y las pulsa del grito, el grito, el grito Y vamonos pal baile, vamos a pachanquear Vamonos pal baile, vamos a disfrutar Bailando siempre amigo, dirás que todo va Bailando en bayanera y la vamos a gozar Y las palmas, y las palmas, y seguimos con las palmas arriba con sabor Y las palmas, y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas Buenas noches, ¿cómo están? Más fuerte, ¿cómo están? Eso que se note de alegría en esta fiesta, ¡vámonos! Bienvenido, oye muchas gracias Somos de zona ranchera, estamos grabando totalmente en vivo Saludamos a toda la gente De Sudamérica a nivel mundial México, Perú, Estados Unidos Somos de zona ranchera, los invitamos a bailar Y esto dice, y esto suena ¡A ti! Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Y la paz, y la paz, y la paz, y la paz, y la paz Como quisieras ser el dueño del amor Llevarte a lo lindo para darte un beso Tenerte a mi lado Junto a las estrellas para el infinito Más allá del cielo Sé que por fe, por eso no tu depresión No tengo el dinero, me lo compras todo Ojalá que un día Te encuentres el oro que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba Y el alma no muere Ay, cariño Cómo me hace falta Que la hierro mata La hierro termina Cómo yo he sufrido Sufrirás un día Ay, cariño Cómo me hace falta Y la huestada, 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 huestada Picaíta, picaíta, picaíta Y pasó, para barril Y los polos, que 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 los polos El grito del grupito más alegre Como quisiera ser el río del amor Llevarte a lo lindo Para ver como pienso Tenerte a mi lado Juntos a las estrellas Para el infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre con tu desprecio no tengo el dinero, me lo compro todo Ojalá que un día Me encuentres el oro que te hace falta, como a ti te quiero El oro se clava El alma no muere Ay, cariño Cómo me hace falta Y el hierro mata El hierro termina Como ya he sufrido Tú sufrirás un día Ay, cariño Cómo me hace falta Y vamos Saltando, saltando, saltando Sí, 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 sí Eso El grito, el grito, el grito Cómo me hace falta Y el hierro mata El hierro termina Cómo ya he sufrido Tú sufrirás un día Ay, cariño Cómo me hace falta Y se va Y la vuelta, 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 la vuelta La vuestecita Quiero escuchar el grito de la boca Viene más linda esa rosa Viva, 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 viva Y la mano viene arriba Con la mano viene arriba Sube, sube Ay, 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 ay Un aplauso para ustedes ¿Viva, viva, 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 v